Bueno, seguimos en esta transmisión, aquí me acompañan estas dos compañeras, aparte de guapas, son bien buena onda, vamos a seguir transmitiendo en vivo. Algo que nos llamó la atención, si se pueden pegar un poquito compañeras, yo sé que está muy feo, pero bueno. Algo que nos llamó la atención y quiero platicar con ustedes de eso, es la comida. Veíamos de este lado que hay desde cerveza americana, alitas, que es lo más típico de la gente, pues la gente de Estados Unidos, hasta algunos tacos burros, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan de eso? Platíqueme. Sí, vemos que la gente está disfrutando de las líneas, todo tipo de comidas, se hacen las líneas, sin embargo, es bastante rápido la atención, así que no tenemos realmente que esperar mucho para disfrutar de una deliciosa comida. Este, como ya lo dijo el compañero, podemos encontrar hot dogs, tacos, burritos, desde comida mexicana, comida americana y comida mexicoamericana. Este, bueno, como decía Alicia, estamos viendo que aquí hay diversidad, hasta en las comidas, hay comida mexicana, estamos viendo aquí al taco de oro, me venden, ven, ven, estamos viendo aquí como la gente se empieza a pedir sus taquitos, vamos a ver si podemos platicar con alguien de la gente. Buenas tardes, ¿podemos? ¿Cuándo se les una entretención? Mira, ¿cómo estás? Estamos transmitiendo en vivo, amigo, ¿cómo están? Oye, vemos que están vendiendo mucho, platíqueme un poquito aquí de su trabajo, ¿qué venden tacos, qué venden? Tacos de pollo, tacos de, ¿qué más? Carne de res, tacos de reto. ¿Venden más los tacos que las hamburguesas? No, no, casi igual, casi igual, sí. Aquí es lo más rico, pásale, 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 no, pásale. Pásale, pásale, bueno, vemos aquí que la gente está trabajando muy duro, chicas, ¿qué les parece la comida? Pues se ve bastante antojable, ¿verdad? Sobre todo que ahorita ya empieza a apretar el hambre a los que llevamos aquí buena parte del día y pues yo creo que mucha gente ya empieza a apretarle el hambre, miren. Vamos, si gustan, seguimos caminando para ver un poquito más del ambiente. Bien, miren, vemos ya como gente está haciendo fila para las comidas, para la bebida, sobre todo, la bebida también se requiere bastante. Ha habido mucha venta de cerveza, de agua, sobre todo, con el calorcito. ¿Qué te ha parecido, Vladimir, hasta ahorita? No, bien, y ¿sabes qué me ha dado mucha atención? Que pese a, bueno, aquí un amigo aquí saludando, ¿verdad? Andan ya un poquito japizones. Pero sobre eso, mira, se está viniendo toda la cerveza y pese a que los chavos están consumiendo alcohol, hay una seguridad tremenda aquí, tremendísima. Hay rondines por parte de los elementos de la policía del Paso, Texas y también veíamos por ahí algún, ¿cómo le podemos llamar? Resguardo, resguardo para atender a las personas. Alicia, a ver, nos querías comentar algo, dime. Nada, estamos hablando acerca un poco del servicio que nos están prestando. Tenemos aquí a un joven que está disfrutando del festival y nos va a hablar un poquito acerca de cómo ha sido la movilización en cuanto a ir a comprar una cerveza, ir a comer algo. Pues yo llegué desde temprano ahorita y pues ya ahorita que hay más gente, aún así pues sigue habiendo buen servicio, está rápido. Ahorita se acabaron las tecates, pero ni modo, pues tuve que comprarme una Miller. Entonces, ¿tú vienes de Ciudad Juárez? Yo vengo de Juárez, sí. Muy bien, ¿y entonces tú esperabas encontrar pura cerveza mexicana o ya, ola, no importa, ya que estás aquí? No, no, pues no importa, pero la tecate está más grande. Ok, bueno, pues muchas gracias. ¿Cómo vos vienes a ver? ¿Qué crees que vos vienes a ver aquí al festival? Vine a ver a Bulletproof Tigers, a CSC, y ahorita vamos a esperar a Mastercraft. Hace un rato estuvieron tocando los Bulletproof Tigers, me pareció un son muy energético. ¿Qué te pareció a ti? ¿Cubrieron tus expectativas? Sí, la verdad yo nunca los había escuchado y sí, me gustó mucho, me gustó mucho que están tocando en vivo. Me hubiera gustado más que mezclaran más las canciones, pero pues estaban tocando unos tracks muy chidos y sí, sí me gustaban. Muy bien, ¿entonces tú le recomendarías a las personas que todavía no se animan a venir, que se dieran una vuelta? Sí, sí, que se vengan, porque pues está muy chido ahorita y todas les zumba. Ok, bueno, ¿cuál es tu nombre? Ramón. Gracias Ramón. Gracias Ramón. Seguimos caminando por la calle Franklin. Franklin y El Paso, estamos ahorita en este momento. Nos despedimos momentáneamente para seguirles transmitiendo para Diario TV. Estamos aquí, Cintia Camacho, una servidora. Laimir, hola. Y Alicia Fernández. Alicia Fernández. Seguimos, gracias.